Este 28 de abril estamos aquí en la playa de la Misericordia de Málaga rindiéndole homenaje a todos los fallecidos por el COVID, entre ellos muchos sanitarios. Este es el pistoletazo de salida para celebrar nuestro día que es el 1 de mayo. Por ello os invito a que participéis en todos vuestros ámbitos de trabajo y que no decaidáis en la lucha.